Uno de los gobernadores que se ha destacado, entre otras cosas, por siempre estar en la noticia es Enrique Alfaro Ramírez, es aquí en Jalisco y pues está con nosotros en Hours Network para toda la República Mexicana, para los Estados Unidos, en donde él ha tenido incluso con los jaliscienses migrantes una agenda importante, porque pues también Enrique Alfaro, para ti no ha sido desde Presidente Municipal de Tracomulco, antes como diputado, el tema de los migrantes. Gracias por acompañarnos hasta tu casa. Gracias por la invitación, un gusto verte, muchos años de conocernos, muchos episodios y sí, como dices, con la comunidad de jaliscienses en Estados Unidos, una larga relación, cortada un poco en este sexenio por la pandemia, que nos mantuvo alejados, pero me da mucho gusto también aprovechar este espacio para saludarlos y mandarles un gran abrazo. Eres un gobernador ahorita que estás comprometido, pues prácticamente las 24 horas, la pregunta es, ¿por qué se acerca el fin del sexenio o por qué hay que recuperar el tiempo perdido en la pandemia? Yo creo que porque esa es mi manera de entender el trabajo cuando tienes una responsabilidad pública, nunca he regateado ni tiempo ni esfuerzo a cumplir con mi responsabilidad, creo que podrán decir muchas cosas de mí, pero nadie podrá decir que soy flojo. Hago todo lo que está a mi alcance para no fallar, para recuperar algo, Ramiro, que se ha perdido en la política, que se llama tener vergüenza. Para mí el dedicarme de tiempo completo a mi trabajo, a mi responsabilidad, el no distraerme con otras cosas en esta etapa en la que venimos saliendo de la emergencia sanitaria, dos años y medio muy largos, muy complejos, exige sí redoblar esfuerzos porque muchos de los proyectos y programas o apuestas de futuro que nos planteamos al inicio del gobierno tuvieron que detenerse, aplazarse o retrasarse en algunos casos por el reto que tuvimos en materia de salud pública. Entonces sí, este último tramo de dos años y medio tiene que ser a todo vapor, concentrados con un alto sentido de responsabilidad, enfrentando condiciones complicadas en lo nacional y por supuesto en lo local, pero muy satisfecho de saber que vamos en la ruta que nos comprometimos a seguir, que no hemos fallado, que pudimos salir adelante de la pandemia, que enfrentamos la etapa de reactivación con mucha seriedad y que hoy creo que Jalisco tiene una perspectiva de desarrollo muy importante y una responsabilidad enorme, no solamente con nosotros, sino con el país. ¿Es difícil o es un reto el Jalisco que como candidato recorriste y el que ahora te toca gobernar? Es un Jalisco diferente en muchos sentidos, es un Jalisco en el que ya se ven cambios importantes, simplemente ahora que estoy dándome ya la cuarta vuelta por los 125 municipios de Jalisco, ningún gobernador había hecho jamás un recorrido de esta magnitud, pues acordarme de cómo eran por ejemplo las carreteras cuando andaba en campaña o en mi primer año de gobierno que estaban verdaderamente destruidas y ver hoy ya ese proceso de renovación te va a dar una perspectiva distinta de las cosas, es decir, yo creo que Jalisco es un estado que ha avanzado, que tiene atendidos muchos problemas y que conforme caminas y recorres sus municipios te vas dando cuenta que también hay retos enormes, entonces yo diría que es un estado en el que veo muchas mejores condiciones que hace cuatro años, pero también desafíos que exigen de creatividad, de imaginación y de mucho compromiso para hacer bien las cosas. Estás comprometido en una agenda de darle a los municipios, no solamente más dignidad sino más obra pública, más servicios de salud, estás muy encaminado en esa parte, el área metropolitana de Guadalajara es otro tema, es otra problemática, te reúnes con los alcaldes de manera constante, hay un trabajo ahí vigilado, pero ¿qué pasa con los 125 municipios del estado de Jalisco que no es que estuvieran olvidados, es que no se veían? Yo diría que de alguna forma sí estaban olvidados, es decir, la realidad es que cuando ves tú por ejemplo la manera como gobiernos anteriores entendieron la responsabilidad de ver la realidad digamos de primera mano, es decir, de ir a la calle, de ver a la gente, de escuchar sus necesidades, de ver los problemas en vivo y en directo, me parece que ese es un cambio de fondo que hemos logrado nosotros, es decir, te decía que llevo cuatro vueltas, ya estoy terminando la cuarta vuelta a los 125 municipios del estado y eso me ha dado una perspectiva también yo diría muy precisa de qué es lo que se tiene que hacer en las regiones de nuestro estado y sobre todo el poder atender a los presidentes municipales en un momento en el que el gobierno federal los dejó solos, se acabaron los presupuestos con los que ellos hacían lo poquito de obra que podían hacer, ya no pueden hacerlo y lo único que tienen para apoyarse es el gobierno del estado, entonces toda la programación que hemos logrado desarrollar de inversión en infraestructura se ha construido de la mano de las autoridades municipales, más allá de colores y de partidos hemos apoyado a todos los gobiernos municipales, como tú dices, el área metropolitana tiene una dinámica distinta y las necesidades de infraestructura son otras, no es que aquí no se está haciendo trabajo, pero lo que aquí se hace tiene otra magnitud, por decirte algo, la línea cuatro del tren eléctrico, haber terminado la línea tres, haber terminado el peribús, haber o estar en proceso de construir el tercer hospital civil de la ciudad o el Instituto Regional de Cancerología, es decir, las grandes obras metropolitanas tienen una lógica distinta al de, a lo mejor, lo que pudieran ser pequeñas obras en los municipios, pero que hacen una gran diferencia y que es en lo que le hemos puesto un enorme empeño y que me parece que en muchos sentidos marca uno de los rasgos más importantes de mi gobierno, que es la atención a las regiones del estado, el tener un gobernador que no ha ido solo a las cabeceras municipales, que me ha metido a las delegaciones, a las agencias municipales, hacer un trabajo a ras de piso que a mí me deja muy satisfecho, que además me llena de energía porque me gusta mucho el contacto con la gente y que me ha permitido, insisto, tener un diagnóstico más preciso de qué le pasa a Jalisco. Te gusta mucho el fútbol, de hecho en alguna entrevista que hiciste, dijiste que te gustaría dirigir, vamos a ponerlo en el contexto del gobierno, ¿te han funcionado tus jugadores? ¿Los secretarios han respondido al objetivo de Enrique Alfaro con la visión de ese Jalisco terminando el sexenio? Yo creo que igual que en un equipo de fútbol los rendimientos han sido distintos, podría decir que estoy satisfecho con el trabajo colectivo, creo que se ha hecho un buen equipo, ha habido fallas, ha habido errores, hay aprendizaje también, Ramiro, porque en esto, por más que hayas llevado un proceso de formación profesional y política, cuando llegas al gobierno del Estado y cuando te toca vivir circunstancias que nunca te imaginaste, ¿quién está preparado para enfrentar una pandemia? Por ponerte un ejemplo, o para enfrentar la magnitud que ha adquirido el tema de la violencia, por ejemplo, en el país, o la reorganización de la economía global como lo hemos vivido en los últimos años, es decir, hemos aprendido y nos hemos adaptado a una circunstancia como equipo, pero en general estoy orgulloso del trabajo que han hecho los funcionarios que me acompañan, los cambios que hemos tenido que hacer creo que se han hecho de manera oportuna, podrán venir también algunos ajustes en el tramo final del gobierno, pero yo te puedo decir que armamos un buen equipo y que hemos dado buenos resultados. Recientemente estuviste en una gira exitosa en los Estados Unidos y nos llamaba la atención a los medios de comunicación como con la inmediatez nos subías un video con las buenas noticias, es decir, esto no es que lo diga que está planeado, ¿cuál es el discurso que el gobernador da a estas grandes empresas para que se atrevan a invertir, pero no solamente en un tema de tres años, o sea, es largos plazos. Es que cuando se ven los temas económicos y los datos de cómo va la economía, se nos olvida o cometemos a veces el error de olvidar, Ramiro, que la confianza de los inversionistas tiene una razón de ser, es decir, no es nada más que Jalisco es un estado que representa la mexicanidad y que tiene toda una historia de tradiciones, de una cultura tan rica, es un estado que ha generado condiciones para propiciar la inversión, es decir, hemos desarrollado la infraestructura, hemos hecho reformas importantes en el ámbito local, se ha podido avanzar en el tema más complejo que es el de la seguridad y eso ha generado un ambiente de certidumbre para la inversión que se ve reflejado en la manera como Jalisco es líder en creación de empleos, en inversión extranjera directa, en exportaciones, a pesar de no ser un estado fronterizo. Somos una economía potente, una economía que se ha fortalecido, que se ha diversificado y yo te podría decir que cuando uno hace una gira como la que comentas a California, lo que hay antes de esa gira es un trabajo muy intenso de cabildeo, de negociación, de diálogo con la iniciativa privada para mandar un mensaje distinto a lo que vemos en el país como lógica en la relación del sector público con el sector privado. A nivel nacional pareciera que los enemigos son los empresarios y para Jalisco los empresarios son aliados y hemos podido cerrar filas con ellos y también con los trabajadores. Jalisco tiene paz laboral y eso es uno de los elementos que cuando concretas una gira de trabajo de promoción del estado, pues no regresas con las manos vacías, no vamos a hacer turismo gubernamental, vamos a empujar la presencia de Jalisco en los lugares en donde creemos ahí las oportunidades de desarrollo a futuro, estamos hablando de esta gira del fortalecimiento y la transición del ecosistema de la industria electrónica hacia la consolidación de un hub de innovación y tecnología y pronto vamos a ver una agenda especial para Europa y el mercado de la comunidad europea en donde los temas, por ejemplo, para la agroindustria jalisciense tienen una perspectiva de crecimiento enorme. Si no crecemos económicamente, la apuesta que hicimos del gobierno no tendrá sentido, fíjate qué importante, así como Jalisco va creciendo en su economía, al mismo tiempo vamos logrando avanzar en la reducción de la desigualdad. Hoy Jalisco es el segundo estado a nivel nacional, según Coneval, con el menor nivel de desigualdad en el país y somos un estado que ha podido ir avanzando mientras en México y el modelo nacional ha seguido, por ejemplo, incrementando los niveles de pobreza alimentaria, y te insisto, son datos de Coneval, no nuestros, Jalisco ha logrado reducir la pobreza alimentaria, es decir, no se trata nada más de crecer, se trata de crecer con justicia, trata de superar la desigualdad y también con la otra gran variable o el otro elemento importantísimo, cuidando el medio ambiente. Entonces, el tema económico creo que es una de las cosas de las que podemos hablar con más orgullo, no sólo como un asunto del gobierno, porque mucho tiene que ver la iniciativa privada que ha sido solidaria, comprometida, que le ha metido ganas para sacar a Jalisco adelante, pero sí creo que los indicadores económicos hablan de un estado con solidez, con claridad y sobre todo con rumbo. ¿Cuál es la calificación o cuál es la crítica de Enrique Alfaro Ramírez al gobernador del estado de Jalisco? Bueno, preferiría hacerla al final de mi sexenio. Yo te diría que nos hace falta todavía empujar muchas cosas. Hemos tenido momentos duros, no ha sido fácil estos tres años y medio de gobierno. La relación con el gobierno federal ha sido muy, muy difícil. Nunca un gobernador había tenido una relación tan tensa con el gobierno federal. Los dos años y medio de la pandemia, pues sin duda significaron un desafío enorme, pero yo creo que al final la gente empieza a ver en este tramo los resultados del trabajo de tres años y medio. No hay cambios mágicos, Ramiro, no hay soluciones que vengan de la noche a la mañana a los problemas estructurales de un estado tan grande, tan complejo como es Jalisco. Pero sí creo que hoy hay ya tangibles que la gente ve, que la gente vive, es decir, desde el proceso de renovación de nuestro transporte público, por ejemplo. Yo dije, vamos a trabajar para tratar de en un año tener resultados y llevamos tres y medio y todavía no terminamos, pero vamos muy avanzados. Es decir, hoy ya ves un nuevo sistema de transporte, ya te subes a camiones mucho más modernos, ya ves las rutas que funcionan mejor, tienes sistemas de pago electrónico, tienes un sistema articulado con tren eléctrico, sistemas BRT, la bici pública. Es decir, por poner solo un ejemplo, empieza a verse esta gran apuesta de transformación que me hubiera gustado poder lograr los resultados que nos planteamos más rápido, pero te insisto, pues las circunstancias han sido complejas. Yo me siento tranquilo, creo que el gobierno va bien, creo que la evaluación ciudadana irá mejorando con el paso del tiempo. Yo percibo en la calle un buen ambiente. También ese es el mejor termómetro, digo, además de las mediciones y las encuestas. Cuando tú en la calle ves que la gente te sigue saludando con respeto, que siga habiendo muestras de afecto, de apoyo, cuando no te lamentan en la calle. Este, creo que eso habla de que... ¿Ya hiciste callito con eso? Yo afortunadamente hasta ahora sigo teniendo en la calle y en mi día a día, porque trato de mantener cosas en mi vida lo más normal posible. Voy al estadio, voy al cine, voy a la vía recreativa. Y lo que veo es que la gente sabe que soy un gobernador que trabaja mucho, que no soy ladrón, que tengo mi carácter, que puedo tener mis fallas, pero que está haciendo su mejor esfuerzo por sacar a Jalisco adelante. Y eso es, al final, lo único que vale. El poder terminar tu responsabilidad con la frente en alto, yo en eso creo que voy más que bien. Para terminar la entrevista, estás enfocado justamente al tema de Jalisco, pero ya lo traes muy bien planteado en el mapa, por lo que vemos que será, o el posible cierre. Y creo que el tema del transporte público ha sido, pues, históricamente como ninguna otra administración, más allá de los pesos y centavos, ha sido mucho el tema del poder de negociación. ¿Qué te preocupa más para después de que seas gobernador? No estoy hablando de la silla presidencial, complicado el tema. Pero sí, sí, lo tuyo siempre ha sido la política. ¿Seguirás siendo político? No lo sé, te soy sincero. La decisión de lo que venga en mi carrera tendré que tomarla un poco más adelante. No tengo obsesión alguna, no ando buscando hueso. Tengo claro algo, Ramiro, lo digo abiertamente. No está en mis planes ser senador o ser diputado. Si yo tengo una nueva, un nuevo desafío en el terreno político, será en la cancha nacional y será en función de que se den una serie de circunstancias que me permitan tomar. ¿Una Secretaría de Estado? No, jamás en el sector público. Si no juego una elección presidencial, yo estaré tomando otro camino. Es una decisión ya tomada de mi parte. La valoración sobre si soy o no soy candidato a algo en específico, como se ha hablado y se ha planteado la posibilidad de ser candidato a la presidencia, será tomada no a partir de mi ambición o de mis deseos personales. Será a partir de asumir una responsabilidad que creo que como mexicano tengo. Sé que juego como político un rol importante en las definiciones sobre el futuro de la política en este país y no pienso fallar esa responsabilidad, pero tampoco pienso construirme ideas y obsesiones para buscar cargos de elección simple y sencillamente porque es mi proyecto personal. Yo estoy listo para jugar el rol que me toque, pero no tengo intención de buscar otro tipo de cargo en el sector público porque ya logré lo que me había propuesto en mi vida y también creo que a los 50 años, pues puedes plantearte, dímelo tú si no, la posibilidad de emprender nuevos proyectos y no tengo ningún tipo de obsesión por el poder. Estoy muy tranquilo. Aquí, esta es tu casa y aquí es la voz de Jalisco y del mundo para escuchar al gobernador de un estado que está, pues sí, trabajando, porque eso no lo podemos negar, para que las cosas sean diferentes, pero la gobernanza la hace no solamente un personaje, sino también con la ciudadanía y los medios de comunicación. Enrique, te aprecio muchísimo. Gracias, Ramiro. Saludos a todos. Gracias. Continuamos con más.